Bueno, saludos familia, contento que vamos a lanzar a las 12 AM mi canción Si Supiera, junto a Uisi Yandel. Me encanta mucho este tema porque me trae nostalgia del reggaetón old school combinado con lo nuevo, las melodías de Yandel, los chanteos de W y el mío que son fresh. Pero nos da esa nostalgia de ese reggaetón que tanto añoramos, la canción de Si Supiera, algo que transmite, transmite una nostalgia especial de ese reggaetón que tanto nos gusta. Y siento que son pocos los artistas que pueden hacer este tipo de reggaetón. Y qué bueno que están aquí los líderes, Siquita, Tariyanki, Junta, Uisi Yandel, las torres del movimiento, dando nuevamente la esencia.